Nuestras caras pintadas vuelven a florecer Nuestro canto estudiante quiere hoy renacer Nuestras voces al viento habrán de cantar por las calles de Pariós 17 voces que surgen con el afán de cantar Se presentan ante ustedes en esto que quiere ser carnaval Carnaval, carnaval vivimos y queremos significar Que este es el momento de proponer y criticar Proponer, proponer decimos y lo queremos hacer Buscando de estudiante un nuevo amanecer Amanecer, amanecer pretendemos y por eso hoy cantamos Uniendo nuestras voces a nuestros queridos hermanos Son las voces que surcan las madrugadas Se unen a las canciones de tan lejanas Queremos recordar voces de gente Que traen su mensaje siempre presente Cantar conmigo, conmigo cantar Vuelve el amor otra vez cantar Cantar conmigo, conmigo cantar Se unen en el infinito y el canto se hace un grito En canto de la Unión Americana Nuestro grito es la esperanza Hacemos nuestra voz en su unidad A las naciones hermanas Vuelve el amor otra vez cantar conmigo, conmigo cantar Y el humildo es la esperanza Vuelve, vuelve criticando Vuelve, vuelve criticando Por dos donando nuestras manos A París, en que odio a cuna A París, en que odio a cuna Tanto de nuestros hermanos Uruguayos que volaron, uruguayos que volaron y de un día volverán Hoy cantamos para ustedes, hoy cantamos para ustedes desde la tierra oriental Esperando vuestras voces, esperando vuestras voces Para juntos redoblar Redoblando, muchachos la esperanza Redoblando, muchachos la esperanza Redoblando, el estudiante junto a su pueblo debe marchar Y sembrando un nuevo mundo que nuestros hijos cosecharán Nuestro pueblo es un campo pertinente donde tu siembra germinará Cada vez que una murra vuelva una semilla florecerá En la universidad, queremos hoy sombrar En la universidad El hombre que mañana la sociedad pueda transformar Une tu voz y canta que transformar Comenzarás 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 Queremos que te cantas Súca del sentir popular Queremos que te cantas Súca del sentir popular Que se rompa el silencio Y se transforme en carnaval Que se rompa el silencio Y se transforme en carnaval El carnaval que está en tu corazón El carnaval que está en tu corazón Logre que algunos ríen y otros fomenten su razón Logre que algunos ríen y otros fomenten su razón Los alejines se unen a este canto Van de la mano junto a los payasos Colombina, cantran que hacer pentinas Y ombo, ombo Y ombo, ombo Las jovenes caras dibujan la alegría Del carnaval Que es parte de su vida Los bellos sueños Alumnan fantasías Y ombo 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 Repítetea Deja a los tamborines Pune su marcha La presente comparsa Llena la noche Sonando las pedrines Y ombo Y ombo Y ombo Y ombo Y ombo Calla Este vijete A las amorines Unen su marcha La presente comparsa Esto es Murga Chispa triunfal Y que enciende la mecha Y alumbra las noches Coro de voces Que comprometiendo su canto Le piden a su Dios Momo ser caudal de ríos que rieguen igualdades y consensos en nuestra inmensa tierra popular. Esto es Murga. Y mientras algún oriental pinte su cara para cantarle a su pueblo, ¡habrá Murga! Otras latitudes acunan murgas nuestras. Y mientras existan esos cantos que destellan, volverá siempre esta Murga, Criticanto, para dejar su huella. Vuelve, vuelve, Criticanto, vuelve, vuelve, Criticanto, otorgando nuestras manos. A países que hoy acunan, a países que hoy acunan, tanto de nuestros hermanos, uruguayos que volaron, uruguayos que volaron y que un día volverán. Hoy cantamos para ustedes, hoy cantamos para ustedes, desde la tierra oriental. Esperando vuestras voces, esperando vuestras voces, para juntos redoblar. Vuelve, 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 Criticanto, vuelve, vuelve, Criticanto. Murga que se engendró, es un grito que va, que empuza a cabalgar, rumbo a la eternidad. En la imaginación, queremos divagar, rayos de paridad, su presencia mortal. Y al fin de la función, el silencio será, que tiene el corazón, la violeta de cantón, su voz se escuchará. Yo, señor juez, ya en segunda instancia en lo penal de la poesía, constituyendo domicilio entre los pobres, en autos, la maldad de otros contra Juan Jodido, y con infelicidad que acredito, mediante fotocopia de poema adjunta, digo, que la actora pidió se borre prematuramente mi palabra de los libros, invocando mi agresión al estético, feliz y bien acostumbrado oído occidental. Que fundo mi derecho en las normas consuetudinarias del código de los infelices, a los que nunca he visto privilegiados, y en viejos poetaconsultos, como aquel de la poesía sin pureza. Que tengo la lengua como el lomo de un erizo, y por la relación de los hechos, no puedo cantar distinto. Corazón, la ilusión, la ilusión, la ciudad. Soy una mueca sin tiempo que está pintada de inmensidad, con la mano turbia del viento, para que pueda cantar, en el fondo oscuro de la noche del olvido, que sirvan ar los acordes de una canción, que al recorrer el pavimento desierto, la noche se pintaba con los ecos de tu voz, con la garganta enronquecida, en un camión de arpillera y alas de golondrina, los veré bajar presurosos, para pintarse una mueca con un gesto silencioso, y en un disfraz de futuro, sin olvido, añorantes, encenderán los candiles con sus coros asonantes. Hoy, hoy me encarno en esta muchachada, que lleva el barrio en el alma, que en el tiempo de calma en el camión esperaban, y como no cantaban, alguien dijo, se fueron, se fueron con el viento, en todo. ¡Que nos fuimos! ¡Pero cuándo! ¡Cuándo! ¡Si siempre estamos volviendo! ¡Canta, pueblo, canta! La murga quiere verte sonreír, con la frescura tierna de la infancia, con ansia, con ansias, sueña, pueblo, sueña, que nada se ha perdido, si estás tú, la noche ha sido larga, y la esperanza ha vuelto a despertarse. ¡En el sur! ¡En el sur! Vamos siempre hacia adelante, nos impulsa la esperanza, que se construya el futuro, solo si el hombre avanza, pese a todos los dolores, que sufrimos día a día. Luchamos porque creemos, el triunfo de la vida, siempre juntos, siempre unidos, vamos torciendo el destino, no se quede compañero, vaya bien nuestro camino. Esta murga hoy le canta, al que construye y trabaja, con sus manos un día nuevo, y su cabeza no alcanza, porque ya llega ese día, de la paz y la justicia. Cante fuerte, que ya sepa todo el mundo la noticia, siempre juntos, siempre unidos, vamos torciendo el destino, no se quede compañero, vaya bien nuestro camino, siempre juntos, siempre unidos, cuando haciendo el destino, porque ser compañero, sufrir sean lo primero. Extraño hechizo surgió nuevo Se hizo aire y tomó vuelo Se hizo canto que es abrazo Que unemos con vos A través del tiempo vuelve Y es su luz que nos envuelve Llega al barrio y trota calles Subido a un camión Y en un niño que sueña se encarna hoy Y en el hombre que espera se hace canción Es la cara pintada de una ilusión Es la murga ese eterno hechizo El pueblo El pueblo El pueblo Inventó Al fin Al fin Llegó lenta la hora de la partida Bebemos juntos el viejo vino De la despedida Se encierra el telón Saber Y algo nuestro ha quedado en ustedes La simple hueca de una sonrisa Que nunca muere Quisimos dejar Si todos compartimos una esperanza La vida de esta muerte Podrá vencer Que nuestro compromiso Llegará a ser Al fin ese hombre nuevo Que van a ser Que un canto joven brote Muchas gargantas Para que todos tengan En su voz El trigo se destiga Brillando el sol Brindándolo al hermano De corazón Siempre hacia adelante Quien creas Y tu alma Que crece En un abrazo universal Poder latir Poder reír Poder soñar Y a nuestro pueblo Regalar Nuestro trabajo Y nuestro afán Nuestra gente Llamar Hacerse a todo Nuestro esfuerzo Hay que volcar Todos los ojos Bien unidos Para ver En nuestra tierra De una vez Un solidario amanecer Resurgen del barro Tantas ideas Que nunca podrán matar El hombre piensa El hombre crea Crece y va Luchando para conquistar Una vez más Su dignidad Hasta pronto Compañeros No hay derecho Ya se marcha Visitar otro tablado Volveremos Cuando quieran A dejarles Nuestros humildes Tantos desafinados Pero en ellos Están nuestros corazones Que se unen En un fraternal abrazo Al marchar Al marchar Nuestra voz Llegará A cantar A cantar Hacer todo su voz Milando en unidad La canción La canción La canción La canción La canción La voz La voz La voz Popular Popular Reclamar Reclamar A un nuevo sol Contra la esperanza Y la música Robamos de los coros Que por el aire De este pueblo Viajan Ya es la hora Ya es futuro Mas no olvides No hay derecho No se va Si en tu voz Canta Dicen que derecho Es Templo de individualismos Y que fabrica doctores Y fomenta Su clasismo Dicen la carrera Es Una chapa Y un diploma Mucho hablar Y no hace nada Mientras otros Se den lo más Hay que no queremos Que no Hay que no queremos Que no Hay que no queremos Perder la memoria Hay que sí Queremos Que sí Hay que sí Queremos Que sí Recordar que así No se cambia La historia Recordar que así No se cambia La historia Juntos vamos Caminando Caminando El nuevo mañana Buscando ese sol Que alumbre Nuestra tierra Americana Estudiantes Estudiantes Tienen los conocimientos Tienen los conocimientos A toda esa letra fría Pongarle los sentimientos La muria simple Cantar Del ave que volará Hacia otro cielo Soñando el regreso Siempre a tu lado estará Siempre por vos volverá Por tu amita cantará No hay derecho Dicen que derecho es El propio individualismo Y que fabrica doctores Y fomenta su clasismo Dicen la carrera es Una chapa y un diploma Mucho hablar y no hacer nada Mientras otros se ven lo mal Que no queremos Que no queremos Que no queremos Que no queremos Perder la memoria Que así queremos Que así queremos Que así no se cambia la historia Juntos vamos caminando Juntos vamos caminando Estudiantes y estudiantes Estudiantes y estudiantes Estudiantes yes ¡Gracias por ver el video! 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 que algún domingo ocupa la memoria, las convicciones de paz y pobreza. Pero el nuevo sol a la luna con sus rayos, dejan girando al que nos dio la espalda, a quien se opone con fuerzas y engaños, a la unión de la patria americana. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Y al momento de andar a con determinar, siempre nuestro canto se tira, por la necesidad de ser un rato más, sueño vulgarmente, ilusión del final. Nuestra voz, sea la canción, portador de sentir el corazón. Su canto marchará, su canto marchará, y el cielo grabará, juvenil pasión. Conjunto de voces que al cantar, brindan su mensaje en el final. Su destino será, que el canto no quede en sueños. Intentemos, intentemos juntos despertar, descubrierte la oscuridad. Un destino será, un destino de luz, otro de caras pintadas. Coro de estudiantes, la intención, se brinda de nuestra sensación. Este verso será, que la murga se refleje. Brote de alegría tendrá, un lazo que busca la hermandad, nuestra palmadera. Si la murga no ha logrado, la murga en la intención. Canta nuestra ilusión, vibra con el emoción. Canta nuestra ilusión, vibra con el emoción. Para grabar este día, en que reunidos, todos compartimos, entre sonrisas y cantos, la alegría. De que en nosotros sea la partida, hacia un mañana que todos soñamos. Todos unidos, todos anhelantes, a que florezcan todos los estudiantes. Soy, en verso todo lo que siento. Soy, en busca del día esperado. Soy, tan solo el eco de ustedes. Soy, 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 el alma de todo. Estudia, estudia, estudia. Es tan solo un canto perdido. Queremos la voz y sumarlas, y buscar el mismo destino. Una voz aislada, no hay nada. Una voz aislada, no hay nada. Una voz aislada, no hay nada. Es tan solo un canto perdido. Que no hay nada. Queremos la voz y sumarlas, y buscar el mismo destino. Y buscar el mismo destino. Nuestras caras pintadas vuelven a florecer. Nuestro canto estudia, que quiere hoy renacer. Nuestra voz es al viento, habrán de cantar. Por las calles de barrio de nuestra ciudad. Nuestras caras florecieron, florecieron. Siete cantos alborados. Gracias en vuestras almas, el espíritu encerrado. Espíritu solidario, que todos necesitamos. Nuestro canto ha renacido, con la esperanza. Quiero que sea en el olvido, el mensaje de esta ponte. Que sean enrojecidos, deseando a tus hermanos, el mejor de los destinos. Esperando retomar con nuestro cantar. Marcha. La murgales y a tu felicidad. Sólo las manos unidas lo lograrán. Por eso hemos de cantar. Estudiantes dedicándose a trabajar. Para lograr nuestra meta en la sociedad. La equidad de nuestro pueblo renacerá. Por eso hemos de cantar. 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 Siempre cantar. Cantemos, pili canto. Cantemos. Cantemos, estudiantes. Cantemos. Cantemos, obreros. Cantemos. Cantemos por siempre. Cantemos. Cantemos junto al pueblo. Cantemos. Buscando la verdad y la alegría. Volcando la esperanza cada instante. A través de esta murga de estudiantes. Esperando retomar con nuestro cantar. Marcha. La murgales y a tu felicidad. Sólo las manos unidas lo lograrán. Por eso hemos de cantar. Estudiantes dedicándose a trabajar. Para lograr nuestra meta en la sociedad. La equidad de nuestro pueblo renacerá. Por eso hemos de cantar. Cantemos. Puerta. ¡Listo! Cantemos criticando, cantemos, cantemos estudiantes, cantemos, cantemos obreros, cantemos, cantemos por siempre, cantemos. Estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. Diga que con tu lucha nuestra enseñanza reviva, que sea de puertas abiertas, puertas y participativas. Pese a tiempo de silencio no hay bandera perdida, marchamos por todo gobierno, democracia, autonomía. Estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. No soy muy simple, no soy muy simple, hay mucha gente esperando, no nos hablamos los sordos cuando hay un país gritando. Compañeros, compañeros, todos juntos, la historia hay que ir cambiando, los libros de tu futuro, pa' lo mar que va volando. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. No soy muy simple, no soy muy simple, hay mucha gente esperando, no nos hablamos los sordos cuando hay un país gritando. Compañeros, compañeros, todos juntos, la historia hay que ir cambiando, los libros de tu futuro, pa' lo mar que va volando. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestro estudiantes a la afuera, nuestra casa destruirá, nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestro estudiantes a la afuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Nuestro estudiantes a la afuera, nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparecerá el sol y dará, somos un ladrillo más. Nuestro estudiantes a la afuera, nuestra casa destruirá, la noche se hace día, sal a la afuera y lo verás. Gracias.